Perro, yo me puse a pensar y yo dije, guevón, es de buena, yo me estoy pensando si irme o no de la plataforma con un contrato que me va a cambiar la vida totalmente Y esa plataforma nunca ha hecho nada por mí, nada, perro, o sea, marica, nosotros hacemos eventos, nada, literalmente Kik, ya se ofreció y todo para ayudarnos con Stainfizer, ¿entiendes? O sea, vean la diferencia, escucho, obviamente estamos hablando de una plataforma que apenas están iniciando, que apenas están pesando, iban a querer invertir y todo Pero papi, fuera de charlas, yo por esta plataforma dejé mi vida, guevón, mi vida, yo la dejé por esta plataforma Yo me tuve que alejar de familiares, de amigos, yo no salía de la habitación, esa plataforma era una puta mierda en Colombia antes de que yo llegara Lamentablemente, guevón, aunque suene arrogante, es la verdad, no han hecho nada, o sea, yo lo digo de buena, nada, absolutamente nada por nosotros Nada, lo digo así, es tan hijueputa la vuelta que, guevón, yo tengo, me puse a ver como que los contras y los, o sea, como los beneficios de irme y los beneficios de no irme, ¿me entiendes? Y la verdad, guevón, es que es estúpido, la verdad, les voy a decir, yo tengo 7 bands en Twitch, a mí me vanían otra vez y posiblemente me vanían permanente Y Twitch no va a meter las manos al juego por mí, estoy seguro que no, guevón, no fueron capaces de quitarme el registro de bands Me lo dejaron así, yo tuve una reunión con Twitch, no me hicieron el registro de bands, no me ayudaron con nada de eso, ¿me entiendes? Para Stream Fighters no nos ayudaron, para los eventos no nos ayudan, guevón, literalmente nada, perro Te quitan como el 70% de lo que ganas Al final, yo en conclusión dije, sería muy estúpido serle fiel a una plataforma que no es fiel conmigo y que no me quiere Pero quiero que sepan que es algo que no está, o sea, que yo lo estoy analizando, lo estoy pensando Porque no es una decisión que voy a tomar ya a la ligera, eso lo vamos a tener ahí pensado Quiero que lo tengan en cuenta también, quiero que tengan en cuenta que hay contratos de por medio y no solo a mí No solo a mí, guevón, esto es algo que, perro, yo digo guevón que quieren llevar a algunos de Colombia también aparte de mí Y yo digo que es algo que, marica, real, real, necesita, necesita Twitch, ni siquiera aquí, necesita Twitch ¿Saben por qué? Porque Twitch es una plataforma muy mala, porque no tiene competencia Por eso es una plataforma así de mala, guevón O sea, lo digo así, ella, esta plataforma es mala, bro, no hace nada por sus creadores, nada, guevón Es porque no tiene una competencia, ella, ey, póngase a pensar, guevón Si fuera una plataforma que se preocupara por sus creadores, a mí me tenían que enganchar De buena, sea como sea, cucho, yo soy la mitad de Twitch Colombia, perro, yo solito Es la verdad, brother, o sea, los viewers míos pueden ser hasta el 70% de todo Twitch Colombia Si yo me voy, posiblemente esta plataforma en Colombia se vaya a la verga, real Yo me puse a pensar en eso y ese es el trabajo de toda mi vida O sea, yo toda mi vida trabajé para hacer crecer una plataforma que no me quieren Ese fue mi trabajo, literalmente Y si yo me voy, sí, puede que quede alguien y haga crecer más la plataforma Pero también está la posibilidad de que la plataforma empiece a caer en Colombia Lo que debería hacer Twitch sería amarrarme, guevón O por lo menos no amarrarme, porque es que yo, bueno, lo que no me den Es que oiga a este payaso Alejo, eso es estadísticamente, brother Yo sé que va a haber gente, guevón, que va a salir llorando Va a salir así, llorando, guevón, como ese marica diciendo que oigan a este Pero es que estadísticamente es así Estadísticamente, por viewers, por personas, por gente Yo soy el 70% de la plataforma en Colombia Público colombiano Ah, que está Juan Guarnizo Bueno, dígale a él que le muestre en vivo Que público colombiano lo observa Y va a ver que México es el 90% Y eso lo tengo yo clarísimo, guevón ¿Me entiendes? O sea, yo hablo de Colombia Y no lo hago por egocentrismo No lo digo, lo estoy diciendo porque es la verdad, perro ¿Me entiendes? O sea, si usted fuera dueño de la plataforma Usted tiene que cuidar a sus creadores Que no me den un contrato, nada Que no sea contrato ni nada, sí o qué Pero que por lo menos, guevón Le ayuden a uno Que sea por lo menos que le ayuden a uno Que uno vaya a hacer un evento Y como ponen 100 mil dólares por un evento de Minecraft Que pongan 100 mil dólares por un hijueputa evento Que va a ser mucho más chimba que un hijueputa jueguito de Minecraft Pero no les gusta O yo no sé si es que tienen algo, guevón, con Colombia Yo qué sé, brother Pasa con Coscu también Es más, Coscu dijo en un live que se quería ir pa' aquí Porque Twitch no le estaba dando nada Y es real, o sea, uno no habla de contratos aquí Uno habla de que lo tratan uno mal, pa' No es que te estén insultando ni nada Es que te están tratando Te están por debajeando, brother Te están por debajeando Si a mí me dieran lo que le dan a las otras personas A otros streamers, a otras personas para hacer eventos Si eventos fueran mucho mejores Yo estoy seguro de eso, guevón O sea, justo ahorita yo estaba organizando un partido Streamers contra un equipo profesional de Colombia O sea, literalmente Y son cosas que uno no se puede dar, guevón Porque es difícil Porque, parce, literalmente toda la inversión la tiene que poner uno Todo, guevón Es como que, marica, no me están pagando Te quitan el 90%, te quitan el 70% de lo que ganas Porque te quitan el 70%, no te dan nada, no te ayudan O sea, de eso uno tiene que poner de la plata de uno para hacer eventos chimbas Como que, a lo bien Para que ustedes entiendan la posición en la que estoy No me vean como una persona arrogante Tienen que haber trabajado todo lo que yo trabajé Y los que son viejos en la plataforma lo saben, guevón O sea, yo lo digo y hablo de esta manera Porque, de buena, yo trabajé mucho por esta plataforma, bro Es algo que lo tengo ahí pendiente Yo quiero que sepan que, obviamente, los primeros en saber todo van a ser ustedes Pero el 70% es exagerado ¿Cuáles son los números reales? La suscripción en Colombia vale 8 mil pesos colombianos De 8 mil pesos a mí me llegan 2 mil pesos colombianos De 8 mil que vale la suscripción Eso es confirmado, eso se ve De 8 mil me llegan 2 mil pesos Y de los 2 mil pesos que me llegan Recuerden que yo tengo que pagar renta a final de año Significa que eso termina siendo como 1.600 pesos, guevón La verdad, eso es lo que me llega Entonces es como que, papi, aquí te fulminan Hay algo aquí muy importante Porque va a llegar gente de otros países a criticar que no saben Y la vuelta es que nosotros como colombianos No tenemos tratado fiscal con Estados Unidos Entonces si Twitch me quita el 50% Que es lo normal que yo creo que ellos quitan El 30% me lo quita también el país Porque nosotros no tenemos tratado fiscal con Estados Unidos Y Twitch es de la USA, ¿me entienden? Todo lo que yo gane en Estados Unidos nos van a quitar el 30% Porque no hay tratado fiscal con ese país Eso es algo que yo quiero que ustedes O sea, si yo pudiera meterme ahí Y mostrarles las ganancias Y eso es que yo no sé si yo puedo hacer eso Porque Twitch es maniable todo A mí me habían dicho que en Twitch no se puede mostrar cuánto gana Ni eso, que puede ser un motivo de vano No me quiero arriesgar Pero si yo les pudiera mostrarles muestro sin miedo, weón Yo gano en Twitch es porque yo tengo muchos viewers Y tengo anuncios Yo gano más por anuncios que por suscripciones Y porque, cucho, rápido me dona mucho Las donaciones si llegan bien ¿Me entienden? Entiendan, cucho, que ni siquiera es avaricia Ni siquiera es avaricia Porque ustedes saben que yo no soy avaricioso con la plata Pero yo soy la persona menos avariciosa con la plata Me gusta camellar, ganar plata Todo el mundo nos gusta Pero no soy alguien como que Uy, papi, me muero por el billete Me gusta hacer cosas chimbas, perro Me gusta Y yo estoy seguro, weón Que si una plataforma me brinda a mí La mano para hacer cosas chimbas Uy, papi, yo haría tantas cosas Y wey, putas, perro Que ustedes dirían Esta gonorrada está volado Volado, papi Yo tengo muchas ideas Y muchas cosas chimbas Que yo puedo hacer Y no las puedo hacer Es porque no tengo los recursos A mí literalmente Carlos me dijo Brother No vamos a poder hacer más eventos especiales Porque no tenemos presupuesto para StreamFighter O sea, recuerden que StreamFighter Es en el Movistar Arena Alquilar ese Movistar Arena Si no soy más de un 400 millones de pesos Hay que pagar esto, esto Producción, papi Nosotros hicimos cuenta Y ya son más de mil millones de pesos Muchas ideas o muchas copias Ja, 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 ja Como quiera pensarlo usted, brother Lo que yo quiero hacer, weón Es cosas chimbas Y ya, sea copia Sea lo que sea Quiero que sean cosas chimbas Y listo Recuerde que la vela del año También es una copia de Estados Unidos Creo que hay mucha gente Que no está informada Hay veces copiarse esta chimba Si usted lo hace bien Y la idea se hace lo bien Yo tengo muchas ideas chimbas Originales también Pero que no se pueden llevar a cabo Eso se lo digo, weón No porque esté confirmado Porque me vaya a ir Sino que Es bueno, cucho Que todas las personas Que me ven Estén por lo menos Interadas de que hay algo De por medio De que no está confirmado De que no Pero que ya hay unas negociaciones De por medio Que se están pensando Recuerden también, weón Que si En algún momento Uno acepta un contrato con KIP Es un contrato exclusivo Por lo tanto Serían Uno o dos años, weón Sin tocar la plataforma Twitch Eso es otra vuelta Que tienen que entender Me puse a investigar Esto si los va a dejar Gatos a todos En KIP Se pueden ver Películas, series Y partidos de fútbol Jodeme la vida Imagino Viendo nosotros Todas las sagas O sea Imaginen Domingo de películas Perros, maratones Otros ahí comprando Crispetas Eso a mí Yo dije No me chimbe la vida Perro A lo bien Eso me puso re feliz Entonces yo dije Bueno, rea Real, parce Mucha gente dice Como que vámonos Vámonos Y yo sé que Marica A mí no me da miedo Porque yo sé que Mi comunidad me sigue A todos lados Papi Eso por eso Es que me quieren a mí Porque la comunidad Me va a seguir Pero Uy, parce Es que yo no sé Cómo explicarles esto Yo lo veo de esta manera ¿Se acuerdan? Cuando pasaba Cuando venía alguien a Twitch Y venía a tirar polémicas A hacer mierda Y yo me enojaba Y les tiraba mierda A mí todo el mundo me tiraba Porque me decían No, este weón Se cree el dueño De Twitch Colombia Y no es que yo me crea El dueño de Twitch Colombia Sino que Papi, yo trabajé tanto Por esa plataforma aquí Que es como que siento Que me la invaden Aunque no sea mía ¿Me entiendes? Siento como que están Cagando el trabajo de uno Entonces Haga de cuenta Que usted tiene un negocio Que usted fue creciendo Poquito a poquito Tintín Un negocio Lo fue creciendo Lo fue creciendo Fue creciendo mucho más Y después llega alguien Y te lo compra Usted se va a sentir vacío Porque usted dice Bueno, rá Mi negocio El que hice crecer Me siento que Siento que dejaría todo Papi Por eso les digo Que casi me pongo a llorar Ni siquiera sin aceptar nada Yo dije Uy, marica Todo el trabajo que yo he hecho En esta plataforma Irme ¿Me entiendes? O sea Ahí yo me puse a pensar eso Y yo Uy, perro Y yo le decía Y yo le decía Carlos Carlos Intenta hablar con Twitch Weón de buena O sea, por lo menos que Porque yo hablé con Twitch Por un contrato Pero no se ha dado ¿Me entiendes? Y yo no creo que eso Se vaya a dar tampoco No es probable Lo que me da más rabia Es que dan contratos Plataformas Que no tienen nada de plata Obviamente para crecer Ahora Twitch Papi, Twitch es de Amazon Estos hijos de puta Tienen demasiado billete Pero deben estar Cagados del billete Ya no tienen Nada más que hacer Con tanta plata Weón Deben estar asquiados De tanto billete Tienen que tener ganas De vomitar Parce Tienen que estar Es asquerosamente Asquiados Por más Que esos hueones Den contratos Esa mierda No les va a afectar En nada No lo quieren hacer Que es otra cosa Se posicionaron Y se están descuidando Pero no es en vano Dejarías un legado Ya fuiste pionero En esta plataforma Sobre hacer lo mismo En otra Otra cosa que yo ¿Sabes? Otra cosa que yo me puse a pensar Da cosa que yo me puse a pensar